¿Así que la de AdBattle piensa que Mario le gana a Sonic? Pues está muy equivocado, y ahora se lo demostraré a todo el mundo. Muy bien, aquí estamos para comprobar que a la mierda porque hay tanto lag, este juego está peor optimizado que Sonic 2006, no importa, no Sonic aaaaaa, no importa, aún se puede ganar, vas a ver cabrón bros no Sonic estúpido no te caigas pendejo. Así que quieres jugar duro, jugaremos duro, no espera Sonic reaccionar pinche pendejo.